El Simón Simón Ahí está No se ha ido, ahí sigue, sigue ahí, sigue estático ¿Te lo viste Toño? ¿Te lo viste? ¿Océ? ¿Córrele o no suerte? Mira Sigue ahí, ¿no? Mejor seguiré Corre, güey No sabes qué, quiero el... Quiero el... Quiero el... Quiero el... Quiero el... Quiero el... Gracias por ver el video. 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 Gracias.